Es comentarles a todos ustedes que el día de ayer ya presentamos ante el Tribunal Federal de la Junta de Conciliación y Arbitraje una impugnación sobre el procedimiento electoral ocurrido el pasado 18 de julio y queremos hacer de conocimiento de toda la base trabajadora que este proceso está bajo un juicio hasta que nos den respuesta.